La grieta peronista. En este caso, porque hay muchas, pero en este caso tiene que ver con la actitud a tomar respecto de las próximas primarias. Hay quienes dicen, primarias tienen que ir todos, pero la pregunta es, ¿ir a las primarias compitiendo varias fórmulas presidenciales de precandidatos o ir con la lista única? Alguna vez lo hemos comentado. Si vos tomás desde que se sancionó la ley de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en el 2009, se aplicó para presidenciales en el 2011, en el 2015 y en el 2019, y el entonces Frente para la Victoria, hoy Frente de Todos, siempre fue con lista única. La inercia, te diría, lista única. La pregunta es, ¿la competencia en este contexto es una muestra de fortaleza o de debilidad? Hoy, el ministro de Economía, Sergio Massa, en un acto dijo, no nos, repito, no nos cabe un quilombo más. Si en este contexto económico vamos además a competir internamente, siempre una interna supone, bueno, crítica. Sí, competencia. Yo soy mejor que vos, porque vos tal cosa, porque tal otra, por esto, por lo otro. La dinámica, Gustavo, una competencia. Es obvio. Tus ideas no son tan buenas como las mías. Exactamente. Entonces, bueno, en este contexto da, y ahí tiene un argumento que tiene su grado de robustez. Es decir, che, no estamos precisamente para regalar bolonquis, digamos, porque hay para ser dulce de eso. Entonces, si le vamos a agregar uno más, tenemos un problema. Ahora, están los otros que dicen, y bueno, pero a lo mejor una sola fórmula no te garantiza que vos puedas recoger adhesiones que sinteticen la opinión de todo lo que es el variopinto, frente de todo que... Por ejemplo, Grabois. Por ejemplo, Grabois. Grabois. Exactamente, Odaño, es decir, que también es candidato. Entonces, muchos te dicen, bueno, ¿cómo haces? Una sola fórmula te contiene y tenés dos argumentos que son poderosos y válidos. Déjame escucharlo a Massa. ¿Cómo no? Con el quilombo y con lo del espacio. El espacio no peronista, sino el espacio respecto a la cantidad de quilombo. Ya uno más no les entra, dijo. Escuchalo. Cuando nuestra sociedad pelea para mantener sus niveles de consumo, para acceder a los bienes más importantes que necesita, cuando todavía tenemos que encarar la pelea por mejorar el ingreso, porque somos conscientes que la inflación demolió el ingreso de la clase media argentina, me parece que las peleas de la política tienen que pasar a un segundo plano. Invito a aquellos que se enojaron por lo que planteé.